Bien, estamos arriba del todo, en Miyajima, viendo unas vistas impresionantes, súper bonito, montón de islas, aparte como está nublado, la luz es muy especial, es precioso, y aquí lo más bonito de las vistas, ¡ay qué bonito! Allí a lo lejos parece el fin del mundo, allí con las nubes que se vuelven ya blancas y tal, parece que se vaya a acabar el mundo allí, así que allí es donde tenemos que ir. Es espectacular esto, ¿verdad Javi? Es impresionante, me encanta. A mí también.